Estamos almorzando aquí en 29 ya Fiestas patrias celebrando, despidiendo el Presidente Castillos va a tomar el mando Estamos degustando la caja china de... Bautizando, ¿no? La caja china de... De Manuel Este está con su uva adentro Con uno de esos ya está Ahí está el Dani también comiendo, Jorge, Manuel está allá Y allá tenemos a la niña que se cree el hombre araña Y ella te escala todo por todo lado Estefany, ahí está su esposa de Manuel también, comiendo rico Y aquí estoy yo Este año nos traiga muchas bendiciones para todos Que Dios nos bendiga siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video